Música 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 A mi negrita me dijo Un día me va con placer Que me va a dar de regalo Un besito y un clavel A mi negrita me dijo Un día me va con placer Que me va a dar de regalo Un besito y un clavel Cuando ese día llegue Yo no sé qué voy a hacer Y recibiré el primero El besito y un clavel Cuando ese día llegue Yo no sé qué voy a hacer Y recibiré primero El besito y un clavel Para pagarle el besito, al altar la llevaré Y le daré mi amorcito, en retorno del clavel Para pagarle el besito, al altar la llevaré Y le daré mi amorcito, en retorno del clavel Cuando ese día llegue, yo no sé qué voy a hacer Y recibiré el primero, el besito del clavel Cuando ese día llegue, yo no sé qué voy a hacer Y recibiré el primero, el besito del clavel Cuando ese día llegue, yo no sé qué voy a hacer Y recibiré el primero, el besito del clavel Cuando ese día llegue, yo no sé qué voy a hacer Y recibiré el primero, el besito del clavel La rumba y el pozo se romían a un amor Ven a clamor a timbago, conjuntas de su cober Y recibiré el primero, el besito del clavel Y recibiré el primero, el besito del clavel Y recibiré el primero, el besito del clavel Me muñaba o disparaba, o si no me agarraba, sana y bueno me volví. Esta manécoa y me iba, un miro pero guayaba, no hay más en tiempo de guerra, sobrado al cabellín. Un miro pero en mí, el homenaje sincero, me tricoló, bebé, no hay con ala, pura, jimí. Acero y combatiente, lisiado, jamotilado, dae y pongo a guarago, con alza, se dañe. Pecola, cuinda, veje, llaba, jeta, huáre, Paraguayña, neta, me, upe y baete. No hay paciencia a mí que nace, se dañe, se dañe, jupo a no, cuña, tañe, mi, ni pe mongorú, ni me ayúe, je, güey. Te bailarán, hay seis 320, acúmpli, hay Grace 90, me bailarán por casa, fué a leí. Tu da, guaina, en quel ro, cae en temingo. Te cerraron siempre todo el papel Ande en gano, ande por cima Música Porque sea el andera y jucar A mí se verá un mil vallapó Que va a la hipotaza por el aicatú No hay paciencia en mí, ahogarse Esa no hay usted, peñán de deseo Que va a la hipotaza por el aicatú Que va a la hipotaza por el aicatú Música 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 Porque si no creo donde yo estoy, yo estoy, el silencio y te malander Sa ira caeña de esa huya, angalupia esa esa guaya Ya tarde y min, te malyeco, angalupia esa guaya Es mojavo y coñequima, ay de que apuesta o pende Esa cena y cuba y te va a extrañar, el silencio y te malander Esa cena y cuba y te va a extrañar, el silencio y te malander Lander 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué voy a hacer? Paso la noche hoy con mi mujer, si estoy loco, ¿qué voy a hacer? Paso la noche hoy con mi mujer, si estoy loco, ¿qué voy a hacer? Paso la noche hoy con mi mujer, si estoy loco, ¿qué voy a hacer? Paso la noche hoy con mi mujer, si estoy loco, ¿qué voy a hacer? Paso la noche hoy con mi mujer, si estoy loco, ¿qué voy a hacer? Que me hay cuapuna, se la pera cupo ero No vendo lo que sabero, ba' esa pa' y co'era No y mo' de ma' de fe, y por antes se bajaron Ta' haye, ta' de sa'o, se ca'cua' urungüe No y mo' de ma' de fe, y por antes se bajaron Yo to' pa' vos, hace siete años A la bota, ve' ayer, sabe A la pared, te co'le, yo mi llevo y te hacemos como un... Hace de tu mi, que ya pa' vivo y cante puca' buspe to'año ayer Y se le co' de mi, que te tengo así E de no tobe, con de causa y coba, piensa pa' de ser Por ahí juco y ajuna, de co' mi bebé, y solo pienso en ti Y mi esperanza en flor ¡Gracias! Música Música Música